Como fan de Fallout, he presenciado varios cambios en la franquicia, desde el cambio de juegos isométricos de la segunda entrega, primer juego de la franquicia que jugué, al cambio enorme bajo la dirección de Todd Howard en Fallout 3, es decir el cambio de interplay a Bethesda. La increíble historia y mundo de Fallout New Vegas, traída por Obsidian, el mundo lleno de criaturas e historias de Fallout 4, que si bien simplificó el juego, lo hizo más accesible para muchos. Fallout ha tenido un encanto en cada uno de los títulos que he jugado desde la franquicia, incluso Shelter. No había uno que no pudiera disfrutar por horas y horas, hasta hoy. Bethesda es uno de los desarrolladores a los que les tengo cierto cariño, y yo soy de los que creen que cuando eres fan de algo, es cuando más crítico debes de ser, aunque sea un poco más difícil. Hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y el potencial perdido de Fallout 76. Hey que tal legión, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos, bienvenidos. ¿Qué pasa si tú compraste el juego? Son RPGs después de todo, los cuales te ayudan a navegar en el mundo y resolver cosas que se te presentan, sean enemigos, terminales y puertas, mejorar tu habilidad con armas, etc. En este juego se utiliza un sistema de perks con tarjetas, el cual es modificable en todo momento dándote la habilidad de cambiarlas dependiendo de cada situación. Además, debido a lo social del juego, puedes intercambiar estas tarjetas con otro jugador. En el pasado los perks eran permanentes, en este caso debido a cómo es el juego, son mucho más dinámicos y crean más posibilidades de juego y más maneras de jugar y abordar situaciones. También puedes jugar con un amigo en el mundo post-apocalíptico de Fallout, algo que siempre habíamos querido, y para eso tenemos un mapa enorme con diferentes territorios. La Apalachia está llena de bosques, ríos, territorios donde es notorio que cayeron las bombas y sitios olvidados. Unos más destruidos que otros y de hecho unos que están muy conservados. Si lo que disfrutas es la exploración y admirar algunos cuantos paisajes, Fallout 76 tiene mucho de ello. El mundo es mucho más grande que el de la última entrega de Bethesda. En cuanto a locaciones que descubrir y distancias que recorrer, no decepciona, pero no sin sus puntos bajos. La interacción social es sin duda uno de los puntos fuertes del juego. Al final es su objetivo, jugar con amigos o conocidos que te encuentres en el camino. Y jugarlo de esta manera incrementa en una cantidad enorme el disfrute de juego. El juntarte con un amigo y cumplir las misiones o encontrarte enemigos fuertes que puedes atacar junto con alguien más que vaya pasando y escuche tu batalla y decida unirse a ella. El tratar de eliminar una horda de enemigos entre tú y algún otro desconocido. Todas esas son cosas que tienen cierto encanto. El buscar a personas que tienen el se busca encima de ellos para darte cuenta que fuiste tendido con una trampa y hay varias personas de su equipo esperándote. Esa parte de la interacción social es muy buena, aunque el pvp no es lo mejor. La verdad es que la implementación no la encuentro muy buena y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Pero si este título se juega con amigos, es diferente la manera en la cual lo disfrutas. Aunque también hay que decir que se hace divertido por tus amigos y la interacción con ellos y no tanto por el mundo que te ofrece. Ahorita mencioné cosas buenas que encontré. El sistema de perks, lo grande del mundo y la interacción social. En Fallout 76 esas tres secciones tienen contrapartes muy fuertes y algo más. Si bien es interesante y divertido el sistema de perks y tarjetas, es realmente molesto el no poder decidir tu ritmo en cuáles son las habilidades que quieres mejorar. Puedes encontrarte con alguna misión que requiere que entres a algún lugar y no puedes porque el juego ha decidido no darte la habilidad que necesitas para abrir una puerta o hackear una terminal. El RNG del juego afecta esa parte y en ocasiones es muy notorio y se puede volver frustrante el seguir una misión solo para encontrarte con una pared debido a tus habilidades. Cosa que tú no controlas como crecen y que dejan ver la deficiencia del diseño de algunas misiones y la verdad lleva a frustraciones. Se siente como un vuelve de nuevo cuando el sistema aleatorio decida darte la habilidad que necesitas. El mundo es enorme, de eso no hay duda, pero muchas ocasiones no es agradable de ver, sobre todo cuando ves las cosas de cerca. Las texturas son de baja calidad, si te pones contra una pared o ves el suelo es algo demasiado notorio. Los objetos del mundo, las armas, la servo armadura, etc. Jugué este título en un Xbox base y en un One X. Y sí, la diferencia de resolución hace un cambio, pero solamente en una imagen grande. Cuando pones atención a los detalles puedes notar la falta de texturas que hagan par a dicha resolución. Y no solo en 4K sino también en Full HD. Hay secciones que se ven muy bien de lejos, pero muchas veces es porque la niebla o los reflejos del sol te distraen de los detalles de las texturas. Y el juego de noche en especial no es muy agradable de ver. En este vasto mundo tienes varias locaciones que explorar, pero la decepción viene al contestar la pregunta, ¿vale la pena explorarlo? Cuando llegas a estas locaciones te encuentras con enemigos como los calcinados, los ghouls o los supermutantes clásicos de Fallout. De hecho, en ocasiones parece que están siendo fabricados en serie y son demasiados los que vienen hacia ti. Y eso no sería un problema si no fuera porque el sistema de combate de Fallout 76 es malo, muy malo. Quitar el BATS como lo conocemos para poner un sistema de autoapuntado como el que existe no sustituye mecánicas de disparo buenas. El BATS tenía el papel de darle a Fallout un giro estratégico lo cual podía distraer de las mecánicas pobres de Gunplay. Algo más acertado hubiera sido refinar estas mecánicas. Por favor, tienen a ID Software en la misma empresa. No pudieron decir, hey, tú hiciste Doom, ¿qué tal si nos ayudas a mejorar estas mecánicas? Disparar en Fallout 76 se siente anticuado, lento y viejo. Y no es nada ayudado con el sistema de progresión de armas, donde los primeros niveles estarás atorado con armas lentas y malas. Hasta que empieces a encontrar algunas mejores en los edificios o sean la recompensa de matar algún enemigo lo cual no te da la habilidad de fabricarlas una vez que las descubres o encuentres los planos para fabricarlas. Pasas tus primeras horas del juego con armas que no es nada placentero utilizar. En tu exploración también te vas a encontrar con enemigos mucho más arriba de tu nivel. Pero no son enemigos muy inteligentes, de hecho se siente como si el mundo a tu alrededor estuviera completamente muerto hasta que te acercas unos cuantos metros. Los enemigos están estáticos y los puedes ver desde la distancia ahí, parados, sin moverse, hasta que te acercas y como que entran en tu radio de acción. Pero una vez que te ven, quitártelos de encima puede ser una pesadilla, sobre todo si son niveles muy altos. Estás tratando de sobrevivir a los enemigos que no viste venir en alguna ocasión y que de haber sabido no los atacas, pero alejarte puede resultar en una persecución que puede llevar a tu muerte o puede llevar a una frustración. Y si acabas con ellos el juego es pésimo recompensándote por ello. Mataste un enemigo que es el doble de tu nivel, ten un poco de munición y experiencia. Lo poco recompensante del juego también se refleja en la exploración de las locaciones. Entrar a los edificios y saquear cada uno de los rincones no es muy recompensante, vas a encontrar más de lo mismo constantemente. La inteligencia artificial carece de la parte de inteligencia. Muchas veces la puedes ver estática como decía hasta que entran en tu radio de acción, el cual es muy pequeño. Es como si de repente se acordaran que tienen que estar patrullando una zona. Como ya dije, quitártelos de encima es una odisea. Ni en Dark Souls te persiguen tanto los enemigos y sinceramente solo puedes matar cierta cantidad de calcinados antes de que se vuelva aburrido. Y la gran mayoría los matas de un solo disparo. El diseño de las misiones es de los puntos más débiles del juego. A este punto creo que ya todos sabemos que no hay NPCs. Así que todas tus misiones son recibidas por estaciones de radio, holocintas o terminales. El 90% de estas misiones son, encuentra otra holocinta, o ve a otra terminal, o encuentra a otra persona que ya sabes que va a estar muerta, y te va a dejar una holocinta o acceso a una terminal. Las primeras veces es entretenido ya que estás aprendiendo del mundo del juego a moverte en él, pero cuando tienes más de 15 horas jugando y la estructura de las misiones es la misma, empiezas a ver lo vacío del juego y la poca inspiración que se tuvo para crear dichas misiones. Sí, las historias pueden ser interesantes, pero cuando no son acompañadas de algo que sea divertido de hacer, pierden muchísimo de su encanto. En una ocasión me pidieron matar a alguien y pensé que por fin iba a haber una batalla con algo como un jefe, y no precisamente una de las criaturas superpoderosas que rondan por la apalachia, sino un reto acorde al nivel en el que me encontraba. Me emocioné, fui por agua, preparé comida, mejoré armas y armadura, solo para entrar al lugar y encontrar al que debía de matar, muerto. Otro jugador había entrado antes que yo y por consecuencia no me contó la misión. Tuve que salirme del juego, volver al sitio y para mi sorpresa era un calcinado de nivel mediocre que con 3 o 4 disparos se murió. En otra ocasión pensé que por fin vería otro humano en la cima del mundo, y el mismo juego bromea con que sabía que era lo que tú esperabas, sintiéndose como esto. Pueden contarte la historia más fantástica, pero si todo es por holocinta y tú no formas parte de lo que cuentan, se siente como ir al día siguiente a la casa de tu mejor amigo y que te cuenten que tuvieron la fiesta del año, pero mientras te están contando la historia, tú recoges todo el desastre de la casa solo sin haber sido invitado a la fiesta. Y sí, ahorita dije que el juego es divertido con amigos, pero incluso Sea of Thieves en su salida era divertido con amigos, y tenía menos bugs. Si el juego no cumple con ser divertido en todos los escenarios que lo puedes jugar y depende de tu interacción con un amigo para ser divertido en vez de ser divertido por sí mismo, ha fallado como juego. Y sí, el aspecto social del juego es muy importante, pero en las más de 20 horas que jugué ningún desconocido respondió cuando le hablaba o se unió a mi grupo, porque los jugadores de Fallout están acostumbrados a jugar solos. El juego pretende ser de supervivencia, pero carece de los elementos que necesita brindarle al jugador para ello. En un juego de supervivencia hay que poner muchos animales, plantas y otras cosas de las que puedes alimentarte. El mundo de West Virginia es enorme, pero tiene una cantidad ridícula de animales, o enemigos que te den lo necesario para cocinar algo para sobrevivir. El agua por el otro lado no es ningún problema. Y una vez que obtienes el perk de Caníbal, la supervivencia deja de ser una mecánica interesante debido a que solo se basa en dos cosas, beber y comer. Cuando en Fallout 4 y New Vegas necesitas dormir, acudir a un doctor si te quiebras algo, un estimulante no te cura, te envenenas mucho más fácil y por lo mismo hay más acceso a recursos. Aquí decidieron hacerlo a medias y no compensarlo con los elementos del mundo y agregar un perk que ceda por completo esta mecánica. Las animaciones del juego son otro punto muy débil, y no solo en cómo se mueven los enemigos o lo que hay a tu alrededor, sino también tu personaje. Fallout 76 tiene la misma movilidad que Skyrim, un juego de hace 7 años. Tiene la misma capacidad de movimiento, no hay animación para saltar una cerca, poderte colgar de algún lugar, escalar alguna montaña pequeña, etc. Nuestro personaje es un inútil en cuanto a libertad de movimiento y superar obstáculos se refiere. La cantidad de bugs es increíble. Las veces que el juego se congelaba por un momento, lograron que después se me hiciera algo normal. Los servidores dejando de responder por un momento también después se me hizo normal. De hecho esto llegó a causar que mis misiones desaparecieran y tener que salir del juego para volverme a conectar y continuar. Solo para encontrar que algunas ocasiones no guardaba mi último avance. ¿Cómo es posible que en un juego en línea no se guarde el avance constantemente? A veces pierdes cierta cantidad de lo que habías hecho. Es un juego que debería estar guardando constantemente lo que estás haciendo. Sinceramente ahí voy a dejar de hablar de las cosas que me desagradaron de este juego. Sería continuar por mucho más tiempo. Puedo decir con toda honestidad que es el primer juego de Fallout que no disfruto en mis tal vez 15 años de jugar la franquicia. Y creo que eso dice más de todo lo que pueda agregar. El universo de Fallout en multiplayer tenía mucho potencial, pero en esta ocasión se quedó más corto de lo que pudo haber sido. No se siente como la entrega de uno de los estudios con mayor renombre en la industria. Se siente como un estudio indie que tiene mucho que aprender. Conan Exiles tiene un mejor sentido de progresión, supervivencia y sistema de construcción y recolección de recursos que este juego. Y no en su versión de lanzamiento, desde el Early Access. De hecho este juego debió haber sido un Early Access y costar 20 o 30 dólares. De haber tenido ciudades o asentamientos como los de Fallout 4 con personas que te contaran las historias, te asignaran misiones, fueran los mercaderes, etc. El juego se hubiera sentido más vivo. En este aspecto, Zenimax hizo mejor trabajo con The Elder Scrolls Online que Bethesda con Fallout. Entiendo que quieran que todos los humanos en el juego sean realmente humanos, pero si eso arrebata del juego de una profundidad y de la capacidad de contar una historia, creo que se debió haber considerado el si realmente era obligatorio no tenerlas. Mejorar el sistema de combate debe de ser una prioridad de Bethesda Game Studios para las siguientes entregas. Por favor, Arkane Studios e It Software son muy superiores en este aspecto y ni siquiera son los estudios más grandes de Bethesda como publicador. Si el beta hubiera sido eso, un beta y no acceso anticipado vanagloriado, y realmente se hubieran dado un par de meses para trabajar en el juego, o tal vez un poco más, pudieron haber entregado un producto en un estado más respetable. Fallout 76 es la prueba misma de la mentalidad de PC. Entregalo ahora y lo arreglamos después, que ha estado plagando la industria de los videojuegos en los últimos años. Que si, entregaron un parche de 47 GB que cambiaba muy pocas cosas, sustituyendo archivos con otros exactamente iguales, y esto es prueba de lo mal optimizado de su motor desde ese nivel. Hubiera sido genial encontrar armas únicas que viéramos el inicio de la hermandad del acero y no solo ver que todos los miembros en esta zona están muertos y leer su lucha a través de terminales. Siendo el primer juego de la línea del tiempo, perdieron la oportunidad enorme de contarnos muchísimas historias de las cuales hemos estado interesados. Pero puedo atreverme a pensar que no quisieron quemar ese cartucho en un producto como este. Un sistema de progresión que respete el tiempo del jugador hace mucha falta. Desde el como subes de nivel, avanzas en misiones, adquieres planos o recetas para mejorar tus armas y armaduras, y no andar por el mundo buscando a un nivel 20 como construir armas más eficientes y que sea más placentero usarlas. Hace muchos años jugué un MMO, Shia. Hace unos 10 años de eso. Este juego te recompensaba mejor y tenía un sistema de progresión más profundo. Hace 10 años. Fallout 76 es un desastre técnico y un esqueleto de juego. Desgraciadamente los huesos de este esqueleto carecen de la fuerza en este momento para construir un juego genial, ya que si corrigen todas las fallas técnicas, el núcleo del juego sigue siendo débil. Y eso, un esqueleto, sin alma. Muchos han hecho el argumento de que, como juego de Fallout, es malo. También, si estás esperando jugar Fallout, no te va a gustar. En mi opinión, quitando que sea un Fallout, como entrega de un desarrollador AAA de renombre, a un precio completo, es un juego falto de elementos que lo hagan evolucionar. Puede ser inmersivo, pero cuando llega un bug rompe completamente con ello. Sí, puede ser divertido y en momentos sinceramente la pasé bien, pero esos momentos fueron eclipsados por misiones de ir del punto A al punto B, recoger algo e ir al punto C, obtener algún objeto y volver al punto A, o matar a un enemigo que no valía la pena y que rompe con el clímax de la misión. No dudo que pueda mejorar, pero Bethesda requerirá una cantidad considerable de trabajo, y más que nada la disposición de invertir horas y dinero a un proyecto que fue mal recibido. Tal vez logren hacer lo que Hello Games con No Man's Sky y hacer de un esqueleto de juego algo más divertido, pero en su estado original, como está ahorita, no puedo recomendar que compres este juego. Habrá que esperar tiempo para ver qué es lo que Bethesda agrega, ya que dijo que los DLCs serían gratuitos. Pero siendo sincero, mi fe ahora por este título es muy poca. Bethesda, que era conocido por ser líder y pionero en la construcción de mundos abiertos, ha quedado muy por debajo de las ofertas que existen hoy en día en el mercado, y tiene mucho que mejorar para sus siguientes entregas, porque al parecer se le acabaron sus pases libres. Lo mejor que salga de este juego tal vez es que se ponga atención a varios aspectos en los que este juego falló, para entregas como Starfield y Elder Scrolls 6. Y bien, Legion, esta es mi opinión sobre Fallout 76. La verdad es que me siento decepcionado de el juego que se entregó. Sé que se puede mejorar, pero también estoy consciente de que hay una cantidad enorme de trabajo que lograr. También estoy consciente de que es el primer juego online de Bethesda y es un salto considerable, pero también si vas a entregar un juego como este no lo cargas a 60 dólares. No es como que la empresa no tenga los recursos para poder hacer un buen juego de este perfil. Sí, tal vez los juegos que vienen de Bethesda van a tener una mejor interacción social en línea, pero este juego, este que tenemos en este momento, Fallout 76, no lo puedo recomendar. Repito, si tú lo compraste y te estás divirtiendo con él, bien por ti. ¿Qué te puedo decir? Personalmente, no lo hice. Es extraño que este juego fue el primero que nos dio Bethesda, es el primer acercamiento que tenemos con ellos y que resulte ser de esta manera, pero las cosas como son. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, si no fue así, dale dislike. Si quieres estar al pendiente de lo que hacemos en el canal, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones. Y si te gustaría apoyar más nuestro proyecto, puedes ir a nuestra campaña de Patreon, el link está en la descripción y como siempre, muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí, ya que nos permiten poder seguir haciendo videos de opinión, reseñas, nuestro documental que ya sale muy pronto, el podcast, entre otras cosas. Y si quieres saber qué estamos jugando, de qué viene el contenido en el canal, mi opinión de los juegos, antes de que saque la reseña, ya que a veces tuiteo acerca de cómo me está pareciendo el juego mientras lo juego, síguenos en nuestras redes sociales. Eso es todo por mi parte, yo soy Alex y esto es Cultura de Videojuegos. Hasta la próxima.